La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Cuando Donde Este Cuando Cuando no conocía yo al Señor Cuando el Evangelio no era una realidad en mi vida Yo recuerdo Yo estaba Consciente de que yo creía que Cristo nació de una Virgen Que Cristo murió en la Cruz del Calvario para perdonarnos y resucitó Pero No estaba convencido en realidad de que el perdón de mis pecados Yo lo pudiera obtener Sentía que Dios nunca me iba a perdonar mi Mi vida de pecado Y Y este Y la mera verdad no tenía una esperanza sólida No tenía algo firme en mi vida En En mi crecimiento espiritual Yo sentía que algo Algo faltaba Aunque yo podía Yo estaba consciente de que si creía En realidad en La verdad de quien es Jesucristo Yo creía Pues que Cristo nació de una Virgen Que murió y resucitó y ascendió al cielo Pero Era una fe superficial O una fe En una costumbre Religiosa En una creencia religiosa En realidad creía Esas verdades Pero No sentía la seguridad del perdón de mis pecados en mi vida Y este Jesucristo Jesucristo mismo Habla acerca de dos Fundamentos O dos cimientos ¿Verdad? En Lucas Miren vamos bien rapidito En Lucas capítulo 6 Versículo del 46 al 49 Dice nuestro señor Jesucristo ¿Por qué me llamas señor, señor y no haces lo que yo os digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace Les indicaré a quien es semejante Semejante es a un hombre que edifica su casa Que al edificar su casa Cabó Y hondó Y puso el fundamento sobre la roca Y cuando vino una inundación El río dio con ímpetu contra aquella casa Pero no pudo moverla Porque estaba fundada sobre la roca Más el que oye Más el que oyó ¿Verdad? El que oye sus palabras Y no hace Semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra Sin fundamento Contra cual Contra la cual El río dio con ímpetu Y luego cayó Y fue grande Su ruina Jesucristo mismo está declarando Ahí este Buenos días Sofía, Jorge Mil disculpas de que el sábado les mandé el link Y no pude transmitir en vivo No sé Este No me di cuenta hasta que terminé el estudio Pero lo grabé y lo subí Por eso quiero compartirlo otra vez No va a salir igual que El del El que quise El que compartí el sábado Pero En realidad Me dio Ya cuando lo había subido Cuando lo Terminé de compartir Me di cuenta que no subió en vivo Y Lo siento Este Jesucristo hace la diferencia Hay dos fundamentos Básicamente Hay uno correcto Y hay uno incorrecto El hecho de que uno crea en Dios No quiere decir O no es la prueba legítima De que uno en verdad Está en el fundamento correcto Porque si miran en la ilustración En el pasaje que Jesucristo nos dice Él Dice que Cualquiera que oye sus palabras Y las hace Le compara al hombre que edifica su casa Sobre La roca Pero cualquiera que mira A mí cualquiera que oye sus palabras Y no las hace Le compara Al hombre que edifica su casa Sobre la tierra O sobre la arena Y desciende Las pruebas Desciende el río Y pega contra Con ímpetu Contra aquella casa Y cae Y es grande Su ruina Poniéndolo esa En una fe verdadera En Cristo ¿Verdad? En una fe verdadera En Cristo Que es el Fundamento correcto De Donde debemos de estar Y no debemos De estar Este En una En una fe En nuestra religión Porque muchos de nosotros En realidad Podemos tener una fe Bien genuina Bien verdadera Y estar convencidos Que en mi denominación En mi religión Estoy bien Estoy Es la Iglesia Es la iglesia Correcta Es la iglesia Verdad Que está en la verdad Y podemos estar Tan lejos De tener una fe Verdadera En aquel que dio su vida Por nosotros Y se puede ver Mi hermano Mi hermana Y esa falta De De tener nuestra fe En el fundamento Correcto Nos trae división Nos trae contiendas Nos trae pleitos Y pleitamos Por cuestiones Doctrinales De nuestra Denominación O cuestiones Doctrinales Denominacionales Por así decirlo ¿No? Porque En realidad Muchos de nosotros Defendemos Nuestra religión Y nos peleamos Con otras personas Y Terminamos Terminamos Este En lugar de que Hay una unidad En el cuerpo De Cristo Hay división En otro pasaje Cristo ¿Verdad? Cuando En Mateos Capítulo Dieciséis Cuando Jesucristo Llega A Cesarea De Filipo Y va con Sus discípulos Y les pregunta Jesucristo A sus discípulos ¿Quién dice La gente Que soy yo? Unos dicen Y le dicen Sus discípulos Unos dicen Que eres Juan el Bautista Otros dicen Que eres Elías Otro Jeremías O alguno De los profetas Y Jesucristo Les hace Esa Pregunta Que todos Nosotros Nos debemos De Examinar Nuestros corazones Y saber Si en realidad Tenemos La respuesta Correcta Que Cristo Recibió De parte De Pedro Cristo Les hace La misma Pregunta ¿Y ustedes Quien dicen Que soy yo? Pedro Le dice Tú eres El Cristo El hijo Del Dios Viviente Jesucristo Le dice Bienaventurado Eres Hijo De Jonás ¿Verdad? Bienaventurado Eres Pedro Hijo De Jonás Porque no Te lo reveló Hombre Alguno O sea Ni carne Ni sangre Es lógico Que la sangre No le va a revelar Nada O la carne Sino Se está Se está Refiriendo A algún Hombre Al ser Humano Una persona No te lo reveló Ningún Hombre Con carne Y hueso Viviente ¿Verdad? Sino mi padre Que está En los cielos Te reveló La verdad De quien soy yo Por así decirlo Y Jesucristo Le dice A Pedro Que tú eres Tú eres Pedro Y tú eres ¿Verdad? Y a ti te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades No prevalecerán Contra ella Es bien lógico Que el contexto Ahí de ese pasaje Está hablando De la verdad De quien es Cristo La confesión De Pedro Él está Dando la respuesta Y está declarando La verdad De quien es Cristo Jesucristo Jesucristo Le dice Verdad Que él es Bienaventurado Porque Ninguna persona Le reveló Esa verdad De quien es Cristo Porque ese es El contexto Y le dice Jesucristo Y a ti te digo Que tú eres Pedro Y esa palabra Pedro En realidad Es Es como una piedra Pero no es una roca Es una piedra Es una piedra Pequeña Hay dos juegos De palabras Ahí en ese pasaje Y la roca En realidad Esa palabra roca Es una masa De roca O una peña En esa aplicación Y ahí en Cesarea De Filipo En realidad Hay este Hay una peña En ese lugar La he compartido En otras ocasiones En una En una Imagen Es una peña enorme Que está ahí Y en realidad Tampoco Cristo Está diciendo Que en una piedra Edificará Su iglesia O en esa roca En esa masa De roca En esa peña ¿Verdad? El contexto De lo que está Hablando El pasaje Se está hablando De la verdad De quien es Cristo Y básicamente ¿Verdad? Esa Esa declaración De Pedro O más bien La declaración Que dice Jesucristo Que sobre esta roca Edificaré Mi iglesia No es otra cosa Más que la verdad Absoluta De quien es Cristo Y ese fundamento Es lo que está Fijo Lo que está estable De la misma manera Simbólicamente A esa roca A esa peña Que estaba Ahí delante De sus ojos Es algo que está Fijo Está firme Está estable No se puede mover Aunque la empujen No la pueden mover Aunque vengan lluvias Y azoten contra ella Vientos Y la tempestad Pegue tan fuerte Contra esa peña Que está Ahí delante De sus ojos No puede ser movida No puede ser quitada No puede caer Es algo que está Fijo Está sólido Está firme Y algo que está Fijo Que está firme Y que está sólido Es la verdad Absoluta De quien es Cristo Como creyentes Supuestamente Cristianos En Cristo Descansamos Más En la verdad De las creencias Denominacionales De mi religión A la cual yo sigo Que en la verdad De quien es Jesucristo Y de lo que tenemos En él Ese es el contraste De la religión Y de la verdadera Fe en Cristo Una fe verdadera En Cristo Mi hermano Mi hermana No se mueve Muchos cristianos Yo me he dado cuenta De que En cuanto Hay problemas En un ministerio O en la iglesia A la cual se congregan Si el Pastor cae Verdad La persona Que está al frente Cae O cae El ministerio O el El que Comparte El que Predica El pastor En este caso Cayera en adulterio O en fornicación Porque si caen En adulterio Y en fornicación Hoy en día Muchas personas Y siempre han caído A través de la historia Si cae el pastor En pecado En adulterio En En este En fornicación Mucha gente Ya no sigue En la iglesia Mucha gente Reusa A mi Niega O como se puede decir Renuncia Es la palabra Correcta Mucha gente Renuncia A su fe Porque Su esperanza Estaba En ese ministerio En esa religión O en esa denominación Si Y se alejan Yo conozco Personas Que han estado En una iglesia Cristiana Y por causa De un mal testimonio Del pastor O del líder De la iglesia El que Comparte La palabra El que Predica El que dice No cometerás Adulterio Y él Comete Adulterio Conozco Gente Que ha estado En una iglesia Cristiana Buenos días Manuel Bendiciones Conozco Personas Que han estado En una ocasión En una iglesia Cristiana Y ya no asisten A la iglesia Ya no se Congregan Ya no buscan Tener una relación Con Dios ¿Por qué? Porque en realidad Ellos lo que Tenían Era una fe En una religión En una denominación En un sistema Religioso Con prácticas Religiosas Que para él Eso era Una fe Verdadera En Dios Pero en realidad Tenía su fe Verdadera En Dios No Tenía su fe Verdadera En las personas En el ministerio En En el pastor En el pastor Y la mera verdad Yo le doy gracias A Dios No es para Gloriarme De que desde el día Que vine a los pies De Cristo Desde que el día Que el evangelio Alcanzó Mi vida Y me transformó Y me bauticé Este Me acuerdo Cuando yo le dije Al pastor Donde me bauticé Le dije Yo Quiero bautizarme Pero en ningún momento Quiero ser parte De Esta denominación O de esta religión Específica ¿No? Yo quiero conocer Al Señor Yo quiero Conocer Y crecer En el evangelio Quiero conocer Quiero conocer Al Señor Quiero tener Una relación Con el Señor Me di cuenta Que si Cristo Resucitó Y la mera verdad Yo no pasaba Tiempo con el Señor So ese fue Mi punto Mi posición Que el Señor Me Me cautivó A hacer Esa decisión En ese En ese ministerio Donde yo me Bauticé Básicamente Me lo dijeron En mi cara Que yo era Un falso profeta Por cuestiones De un sueño Que tuve Y Nunca me solté Del Señor Y nunca me he Soltado Del Señor Y muchas Y muchas personas En realidad Renuncian A su fe Renuncian A seguir Congregándose Renuncian A seguir Creciendo En el Señor Por cosas así O semejantes O a veces Cosas más Livianas Nada más Nada más Porque El pastor No le saludó Ya no voy a ir Porque quise hablar Con el pastor Y no me Prestó atención No hizo un tiempo Para escucharme Ya no voy a ir A la iglesia Defendemos Nuestra denominación Defendemos Nuestra religión Y casi En todas Las religiones Es así Y quiero Que veamos En realidad El contraste A una fe Verdadera En Cristo Y una fe En una religión O en una Denominación En otro pasaje En Mateos 7 24 A ver Voy a ponerle Mis Voy a poner Mis notas Miren En 4 En Mateos 7 24 Al 27 Dice Cualquiera Pues que Me oye Estas palabras Y las hace Le compararé A un hombre Prudente Que edificó Su casa Sobre La roca Dice Que cualquiera Que oye Sus palabras Y las hace En Mateos 16 15 Al 18 Verdad Es donde Cristo le dice A Pedro Que Verdad Porque Pedro le responde A su pregunta De Jesucristo Que le dice Y ustedes ¿Quién Dicen Que soy Yo? Pedro le dice Tú eres El Cristo El Hijo Del Dios Viviente Entonces Jesucristo Le dice Que él Es bienaventurado Porque no Se lo reveló Hombre De alguno Sino Dios Que está En los cielos Le reveló Que la verdad De quien Es Cristo Y dice Le dice Jesús Si yo a ti Te digo Que tú eres Pedro Y sobre Esta roca Edificaré Mi iglesia Y las puertas Del Hades No prevalecerán Contra ella Y esa roca De la cual Se refiere Ahí nuestro Señor Jesucristo Es La verdad De quien Es él Lo que está Fijo Lo que está Estable Lo que no Se puede Mover En ningún Momento Jesucristo O el contexto Está hablando De que Pedro Iba a edificar Su iglesia Y hay una cosa Bien específica Que dice Dice Sobre esta roca Edificaré Mi iglesia Y las puertas Del Hades No prevalecerán Contra ella Las puertas Del Hades Mi hermano Mi hermana Las puertas Del sepulcro Del destino De todo ser humano Mientras el imperio De la muerte Siga Funcionando Aquí en este mundo Y las puertas Del Hades No prevalecerán Contra ella Es el sepulcro No 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 prevalecerán Contra ella O sea No tendrán Ningún poder Contra Su iglesia Todas las personas Todas las personas Tienen La misma oportunidad De ser salvos Cristo murió Por todos los seres humanos La oportunidad De recibir el perdón De sus pecados Es Para toda persona Cristo no hizo Excepción de personas Cristo no murió Solamente Por los Que viven Una vida Más justa Que otros Cristo murió Cristo murió Por el homicida Por el depravado sexual Por la prostituta Cristo murió Por mí Para un miserable pecador Por mí Cristo murió Por mí Y no hizo excepción De personas De que Yo estaba en una posición O estoy en una posición Económica Baja No soy rico No soy Sí Él no hace excepción De personas Según su nivel Social Cristo dio su vida Por igual Y la iglesia En realidad Mi hermano Mi hermana La iglesia No es La denominación No es El ministerio O la Congregación De ciertas personas Con ciertas Costumbres Y tradiciones Religiosas Y doctrinas Que han Abrazado Que muchas de ellas Son doctrinas De hombres Y están lejos De la doctrina De lo que tenemos En la palabra De Dios Verdad Y hablando De la palabra De Dios La palabra De Dios Mi hermano ¿Crees que es La palabra De Dios? ¿Por qué no la Escuchas? ¿Por qué no la Lees? ¿Por qué no la Recibes? Muchas personas Creen que la Biblia es la Palabra de Dios Pero Nunca se han Atrevido A leer Ni siquiera Un capítulo De ella Yo conozco Y tengo amigos Que Si le pregunto O les pregunto Oyes ¿Tú crees que la Biblia es la Palabra de Dios? Lo más seguro Lo más seguro Es que me van A decir Que sí Y entonces ¿Por qué no La escuchas? ¿Por qué no La recibes? ¿Por qué no La Practicas? Porque dice Jesucristo Que cualquiera Que oye Sus palabras Y las hace Él le Compara A este Hombre Prudente Que edifica Su casa Sobre La verdad Absoluta De quien Es Cristo Y de quien Es Dios Pero cualquiera Que oye Sus palabras Y no las hace Le compara A un hombre Insensato Que edifica Su casa Sobre la arena ¿Sobre qué Fundamento Estás edificando Tu fe? ¿Le crees Al Señor? ¿Has puesto Tu fe Y tu esperanza En Jesucristo? ¿O solamente Tienes tu fe En una denominación? ¿Sí? Personas Que defienden Su fe Cristiana Y juzgan A otras Denominaciones Juzgamos A los Católicos Y me Cuento Que Ellos Están En el Error Ellos Están Equivocados Y Testificamos Que nosotros Si estamos En el Fundamento Correcto Pero si Nuestra Actitud Para aquellos Que están En otra Religión Es De Disputas Es De Pleito Es De Desacuerdo Si no Hay amor En nosotros Para con ellos Mi hermano En realidad Estamos En el Fundamento Correcto En realidad Estamos En Cristo Acuérdense Que dice Jesucristo En esto Conocerán Verdad Que son Verdaderamente Mis discípulos En que se Tienen amor Los unos Por los otros Y no es Nada más Un amor Por los Que Siguen El mismo Movimiento Religioso O Denominacional El cual Yo sigo No es Solamente A los De Mi Denominación O los De Mi Religión Es a Todo el Mundo Por Igual Que no Jesucristo Dice Que amemos A nuestros Enemigos Que oremos Por aquellos Que nos Ultrajan Y o nos Persiguen En realidad Están esos Frutos En nosotros Si Estuviéramos Verdaderamente En el Fundamento Correcto Si tiene Que haber Esa Actitud Si tiene Que haber Ese Corazón Si tiene Que haber Ese Amor En Nosotros Por las Personas El mismo Amor Que tuvo Cristo Acaso Cristo Odia Aquellos Que están En una Religión Equivocada Acaso Cristo No Tiene Compasión O Misericordia Por aquellos Que testifican Que Jesucristo Es el Arcángel Miguel O que es El Medio Hermano De Satanás O que La sangre De Cristo No es Suficiente Que tú Tienes Que ir Al Purgatorio Para pagar Por tus Pecados Acaso La Misericordia Y el Amor De Cristo Es Menos Para con Ellas Para con Este Tipo De Personas Es Algo Bien Serio De Considerar En Realidad Si estamos En En Cristo Si estamos En Cristo Porque Existen Esos Sentimientos En Nuestros Corazones De División De Hacer Diferencia Entre Por Las Creencias De De Otras Personas Que no Creen Lo Mismo Que Creemos Nosotros Porque Si en Realidad Mi hermano Defendemos Una Religión O Una Denominación Si está Esa Actitud De Nosotros Ya Estamos Mal Ya Estamos Mal Desde Un Principio En Otra En Otro Pasaje Voy A ver Si lo Puedo Encontrar Aquí bueno hace hace unos hace unos días atrás mirábamos que es que hasta no lo tenía en mis notas jesucristo en otra ocasión si es juan 14 dejen y le pongo aquí como no lo quiero perdonen ahí vengo bien rápido en juan 14 jesucristo les dice verdad que si me amáis guardar mis mandamientos y que si guardamos sus mandamientos dicen mi padre os amará y vendremos a ustedes y cenaremos con ustedes en el 15 14 15 si me amáis guardar mis mandamientos y yo rogaré al padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre el espíritu de verdad del cual el mundo no no puede recibir porque no le ven y le conoce pero vosotros le conoceréis y mora con vosotros y estará con no es el pasaje que quería pero es lo mismo que declara jesucristo en el otro pasaje donde dice jesucristo que si me amáis guardar mis mis palabras verdad guardar mis mandamientos y el que guarda mis palabras el que me ama guardará mis palabras guardará mis mandamientos y que si que si le amamos y guardamos sus mandamientos dice que el padre nos amará y vendrá a nosotros y estará con nosotros y la mera verdad mi hermano mi hermana creo que la debilidad de la iglesia la falta del poder del espíritu santo en la iglesia se basa en que en realidad no tenemos un amor verdadero por el señor amamos mal nuestra denominación nuestra religión nuestra posición teológica o denominacional o nuestras doctrinas y estamos en contiendas con los demás es un contraste digno de considerar nuestra situación en nuestra en nuestra religiosidad en nuestras creencias en nuestras costumbres que en si estamos verdaderamente en cristo estamos solamente en una religión o en una denominación el hecho de que yo crea que como pudiéramos decirlo miren aquí es donde tenemos que tener cuidado porque muchas de las veces hacemos declaraciones y creemos que así son que para el que cree todo le es posible que si que si crees en algo debes de tener fe que así es para que así sea no ahí tengo algo en mi ojo por ejemplo la palabra de dios es bien clara es bien específica que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos ok no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo sobre en el cual podamos ser salvos más que en el nombre de nuestro señor jesucristo ok y caemos que en 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 el caso de que si podemos ser salvos en el purgatorio el purgatorio testifica que hay otro nombre en el cual puede ser salvo y ese nombre es el purgatorio donde tú vas y purgas tus pecados pagas ahí por tus pecados para recibir para pagar por tus pecados tú eres quien paga por tus pecados no cristo no la sangre de cristo no la muerte de cristo eres tú quien paga por tus pecados para ser salvo cuando la escritura dice que ningún otro nombre hay dado a los hombres en el cual podemos ser salvos más que nuestro señor jesucristo el hecho de que gente cree que el purgatorio es verdad y están convencidos de esa doctrina que la mera verdad creo que es una doctrina satánica porque da testimonio que la sangre de cristo no es suficiente el hecho de que ellos creen esa realidad la hace verdad porque tienen una fe verdadera de que ese lugar existe lo hace verdad existe porque tienen una fe de que eso existe no caigamos en confusión que si tuvieras fe como un grano de mostaza y le dices a este monte ese monte se moverá o sea puedes tener fe en una cosa equivocada y no porque tengas la fe de que esa cosa es así es verdad la creencia de de lo que creemos como personas religiosas hará nula la verdad de dios hará nula la verdad de jesucristo los que testifican los testigos de jehová que testifican que jesucristo es el arcángel miguel que jesucristo no resucitó de los muertos que resucitó en espíritu porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos básicamente están diciendo que el cuerpo de jesucristo está en corrupción está en pecado está descalificado para estar en la presencia de dios cuando la escritura dice que jesucristo se presentó delante de sus discípulos y le dijo a tomás verdad tomás verdad mira mete aquí tu dedo en el hueco de mis manos y ponte un mano acá en mi costado y le dice jesucristo y ve como un espíritu no tiene carne y sangre carne y hueso como yo ese pasaje las palabras mismas de cristo en su palabra y aún las tienen en la biblia de los testigos de jehová esas palabras jesucristo mismo está diciendo que él resucitó en carne y hueso pero por cuanto ellos creen que jesucristo resucitó en espíritu que no resucitó en carne y hueso porque ellos creen eso entonces jesucristo es un espíritu solamente no resucitó en carne y hueso el hecho de que ellos mantengan esa creencia esa posición anula la verdad la verdad de jesucristo la verdad de su resurrección la anulará no creo mi hermano, mi hermana si si el hecho de que yo no hable lenguas hace que no lo que yo he sido bautizado con el espíritu santo que el espíritu de dios no está en mí acuérdense el hablar en lenguas solamente es un don y si dios no me ha dado el don de hablar en lenguas hará nulo que no he sido bautizado yo con el espíritu santo porque eso es lo que enseña la iglesia pentecostés también tienes que hablar en lenguas como prueba de que has sido bautizado en el espíritu santo porque allá en en el libro de los hechos dice y fueron todos llenos del espíritu santo y comenzaron a hablar en lenguas allá dice que todos todos cuando son llenos del espíritu santo deben de comenzar a hablar en otras lenguas cuando ya lo vimos bien claro que el apóstol pablo nos da una doctrina como deben de ser aplicables en la iglesia en realidad creemos a jesucristo y no obedecemos dos versículos tan tan claros como los que dice el apóstol pablo que si alguien habla lenguas a lo más dos o a lo más tres personas en la iglesia y uno interprete y si no hay intérprete que cae en la iglesia y hable para sí mismo en realidad están en el fundamento correcto han creído en la verdad de quien es cristo es algo tan digno de considerar mi hermano mi hermana en qué fundamento estamos si le hemos creído al señor y mirar el contraste del contraste de la religión en contraste a una fe verdadera en cristo la religión pentecostés dice eso que si has sido lleno bautizado por el espíritu santo debes de comenzar a hablar en lenguas debes de hablar en lenguas gloria a dios y dios te da el don de lenguas porque es un don no todos ya pablo lo miramos en corinto no todos tienen el don de de profecía no todos tienen el don de lenguas no todos tienen el don de interpretación de lenguas no todos tienen el don de sanidad no todos son maestros no todos son pastores no todos son predicadores no todos son evangelistas cada uno tiene su función según cristo y según el llamado y según el don que dios le dio y nada más porque allá en el libro de los hechos dice y fueron todos llenos del espíritu santo y comenzaron a hablar en en otras lenguas nada más porque ese pasaje dice eso ya entonces la prueba legítima y verdadera de que una persona ha sido bautizada con el espíritu santo debe de manifestar y hablar en lenguas es un don no es una cualidad no es una prueba de que si has recibido el espíritu santo tienes que hablar en lenguas y no las hablas es porque no no has sido bautizado con el espíritu santo es verdad eso nuestra fe verdadera en cristo nos debe de mantener en la posición correcta quienes somos como seres humanos en nuestro pecado en nuestra maldad sin dios sin cristo destinados al lago de fuego a la condenación eterna pero con cristo hemos sido justificados y perdonados y sido apartados para una vida eterna juntamente con cristo en la viva presencia de dios en un cielo nuevo y una tierra nueva de que servirán las lenguas si la gente no reconoce la maldad de su vida en qué posición en realidad está en otras ocasiones he comentado por ejemplo hay personas personas que mantienen una posición de que el bautizo si no te bautizas en el nombre de jesús solamente no eres salvo si te bautizas en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo no es válido aunque hubiera una fórmula correcta para el bautizo si el corazón de una persona en realidad no se arrepiente de todo corazón de qué le sirve si se bautizara de la manera correcta si no llega a un verdadero arrepentimiento genuino tendrá el perdón de sus pecados en cambio una persona que va en la calle ya le habían predicado el evangelio no ha querido poner su fe en jesucristo ya sabe que debe de reconocer su maldad su pecado y pedirle perdón a dios y de repente hay un tiroteo en la calle y le pegan un balazo y ahí moribundo le dice señor reconozco que he pecado contra ti perdóname y ahí ahí al hecho de su muerte se arrepiente será salvo o se irá a la condenación porque no se bautizó el malhechor en la cruz del calvario juntamente con cristo cuando le dice señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino que le dijo jesucristo lo siento mucho mi hijo no te bautizaste en el nombre mío solamente te vas a ir al infierno ni siquiera le dijo te bautizaste en el bautizo de juan le dijo hoy hoy estarás conmigo en el paraíso porque porque él reconoció su maldad lo podemos ver ahí en la cruz del calvario y como como a veces tenemos una posición religiosa a mi hermano mi hermana y podemos estar bien convencidos de un en una posición religiosa y podemos estar bien lejos de tener una fe verdadera en cristo podemos estar bien arraigados en las doctrinas pentecostés pentecosteses pentecostales o adventistas o presbiterianas o católicas y estar bien lejos de estar en cristo mi hermano mi hermana yo te aconsejo que analices bien tu corazón analices bien tu vida a ti mi amigo mi amiga que crees que la palabra de Dios la Biblia es la palabra de Dios y no te atreves ni siquiera agarrarla y leer aunque sea un versículo si crees que es la palabra de Dios porque no la lee porque no la dejas que te hable Dios con por medio de su palabra tu corazón y transforme tu vida él te edifique en la verdad de quien es él y de lo que de lo que tenemos en cristo en la verdad de quien es cristo y de la única manera que vas a crecer en esa verdad es a través de su palabra no son tiempos de poner nuestra confianza en la denominación no son tiempos de poner nuestra confianza en la religión y estar divididos son tiempos de analizar nuestra vida en realidad le hemos creído a Dios le has creído en cristo o estás en cristo no que si estás en en una religión específica sino que si en verdad estás en cristo mi amigo católico mi amigo pentecostés mi amigo adventista mi amigo bautista estás verdaderamente en cristo estás verdaderamente en cristo ара no si sí sí, el bautizo es un mandamiento pero si una persona no le da tiempo de bautizarse y le predica a alguien el evangelio y enseguida lo atropellan y está agonizando no va a ser salvo por eso ese es mi punto acaso el malhechor en la cruz del calvario se bautizó no, no podemos encerrar al señor, no podemos encerrar el plan de salvación en mi posición religiosa que observo y no podemos hacer eso la biblia es bien clara que sin arrepentimiento no hay remisión de pecados aunque la persona se bautice si no hay un arrepentimiento verdadero serás salvo si no ama al señor y no guarda su palabra aunque se bautice en realidad está en cristo no se puede limitar al señor en mi posición religiosa o denominacional no se puede pero ese no es el el asunto el asunto es el contraste de una fe verdadera en cristo y la religión porque a un católico háblale del purgatorio y ellos están convencidos que el purgatorio es una verdad que es una realidad el purgatorio y aunque les hables con la palabra de dios aunque les hable uno con la palabra de dios abierta y les haga uno mirar ahí la realidad no cambian de posición ¿por qué? porque están más arraigados en una religión que en una relación verdadera con cristo con una fe verdadera en cristo imagínate si uno va a un hospital y le predica a uno el evangelio a alguna persona moribunda en un hospital y esta persona cree y dice no pues creo que jesucristo es el hijo de dios y que el murió por mis pecados y le dice jesús perdóname porque he pecado contra ti y muere sin bautizarse si no se bautiza no va a ser salvo otra cosa es que una persona sana y crea en el evangelio y no se quiera bautizar eso ya es otro asunto diferente pero si una persona en el hecho de su muerte recibe el evangelio y le pide perdón a dios de todo corazón el hecho de que no se bautice no va a ser salvo de nada le sirve que se arrepienta y le pida perdón a dios y si muere sin bautizarse se irá a la condenación se irá al infierno creo que nos falta conocer un poquito más o entender más la misericordia de dios para el ser humano su gracia su misericordia cree uno que bueno creemos que imagínense un homicida una persona tan mala tan mala en este mundo en este universo que la sentencian a la silla eléctrica a la pena de muerte y ahí en la prisión unas horas antes de su muerte antes de su ejecución le predican el evangelio y cree en jesucristo y le pide perdón a dios y se arrepiente de todo corazón pero ya no tiene oportunidad de bautizarse ya no tiene oportunidad de de servirle al señor en algún ministerio y a la hora después de que acepta a cristo y le pide perdón es ejecutado y muerto en su condena esa persona se irá a la condenación eterna porque no se bautizó o sea eso es el argumento eso es lo que cuestionamos pero porque mi posición religiosa o mi religión verdad las doctrinas de mi religión es lo que me enseñan y una persona así no es salva porque no se bautiza esa esa es el el tiempo no pero bueno si y la el contraste el contraste de una fe verdadera en cristo sobre que está edificando cristo su iglesia el día de hoy sobre la verdad de quien es el y de lo que tenemos en el sobre la verdad de lo que tenemos en el y de quien es el esa es la roca eso es lo que está fijo lo que está estable lo que no puede ser cambiado y él edificará su iglesia en esa verdad no está edificando una religión no está edificando una denominación si un grupo de personas que se dividen por causa de posiciones doctrinales él está edificando su iglesia el día de hoy nos vamos a sorprender mi hermano mi hermana en el en la eternidad cuando pasemos ya a la eternidad nos vamos a sorprender de mirar personas que jamás nos imaginamos que iban a ser salvas iban a ser salvas y nos vamos a sorprender de personas que supuestamente eran salvas que supuestamente servían al señor y el señor y el señor les va a decir apartados de mí hacedores de maldad nunca los conocí nunca los conocí a mí son palabras de cristo él mismo dice no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos pero bueno oremos padre bendito gracias señor te damos en esta mañana gracias infinitas gracias padre por tu misericordia por tu amor porque tú eres bueno porque para siempre es tu misericordia señor para siempre es tu misericordia señor ayúdanos a llegar a a ese nivel de amor que tú quieres que tengamos para contigo señor y para nuestro prójimo ayúdanos a a llegar a amarte a ti más que a padre más que a nuestra madre más que a nuestros hijos más que a nuestros esposos esposas ayúdanos señor 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 jesús tú mismo dices que el que ama a madre y a padre hermano hermana hijos hijas más que a ti no somos dignos de ti padre cuanto más si amamos más nuestro negocio nuestra posición económica aquí en este mundo si amamos más las riquezas las comodidades más que a ti no somos dignos de ti señor ayúdanos a amarte a ti más que todas las cosas que amamos señor danos un amor verdadero señor me acuerdo cuando cuando señor yo reconocí que yo no te amaba como tú quieres que te ames señor y aún no he llegado a amarte de tal manera señor si me preguntaras que si te amo más que a mi familia a mis hermanos en realidad te amo más que a ellos señor te amo más que a mi esposa te amo más que mi negocio mi trabajo te amo más señor que mis posesiones porque creo que es digno de considerar señor si tengo mi amor en ti como tú quieres que lo tenga o si tengo mi amor señor en en otras cosas o aún en mi esposa o en mis o en los hijos o en mis hermanos ayúdanos a amarte señor como tú quieres que te amemos señor para que pueda fluir ese amor que tú tienes para aún para nuestros enemigos no porque nosotros tenemos la capacidad de amarlo sino porque tú los amaste y diste tu vida por ellos señor por eso nos exhortas a que nos amemos los unos a los otros ayúdanos padre yo te ruego bendito dios que sea tu espíritu santo ministrando nuestras vidas nuestros corazones y analizando nuestra posición religiosa y nuestra posición en una verdadera comunión contigo ayúdanos mi dios guárdanos y ayúdanos guíanos señor queremos ser tu iglesia queremos ser tus siervos queremos servirte queremos estar en la verdad tú eres la verdad señor tú eres la verdad creo que cualquier persona que verdaderamente esté en ti estará en la verdad y las diferencias religiosas o denominacionales padre no tendrán sentido en nuestras vidas si en verdad estamos en ti porque tú eres la verdad tú eres el camino tú eres la vida señor ayúdanos señor jesús te pedimos en esta mañana que tu espíritu santo nos convenza de que en realidad tú has resucitado de los muertos de que en realidad señor hay vida eterna de que en realidad señor debemos de venir a un arrepentimiento genuino y verdadero y a ponerte a ti en primer lugar antes de todo lo que mueve nuestras vidas padre ayúdanos ayúdanos sé con tu pueblo edifica tu iglesia padre y líbranos señor de las doctrinas señor que la religión o la denominación me ha dicho o la religión o las doctrinas denominacionales o religiosas que han puesto en mí ayúdanos a arraigarnos en ti como ese árbol plantado sobre corrientes de agua señor y el agua es tu palabra señor el agua es tu palabra bendito dios ayúdanos mi dios te lo pido mi dios en el nombre de cristo jesús amén amén bueno nos vemos tengo que tengo que concluir aquí nos vemos en la próxima ay quiero hacerlos más cortos y se me va siempre a una hora pero bueno que la gracia de nuestro señor jesucristo este se perfecciona en nuestras vidas a ver esta y si bueno nos vemos que la gracia de nuestro señor jesucristo se perfecciona en nuestras vidas si si adelante verdad este nos vemos que la gracia de nuestro señor jesucristo se perfeccione en nuestras vidas vamos a tiene rato que no no este ha habido ningún comentario de mercedes y en realidad mi corazón se va para allá para españa a malaga españa no se espero en dios que que el señor haga su obra en ella en su familia en su hogar saludos mercedes en caso de que llegues a a mirar el estudio verdad este que dios te bendiga te guarde te guie y trabaje ahí en tu hogar en tu casa y te afirmes en el evangelio de nuestro señor jesucristo amén bendiciones bueno nos vemos hasta mañana voy a ver este si ay no se que libro irme yo creo que voy a buscar uno en el antiguo testamento voy a meterme en oración y pedirle al señor que que nos guíe vamos a ir al antiguo testamento pero bueno bendiciones amén bye las promesas del señor son siempre amén cuando leo tu palabra canto amén a la orden a la orden del señor respondo amén 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 mi vida mi vida yo la rindo a tus pies amén 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 Gracias.